¡Hey! ¡Hola chicos! Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo De... Y por supuesto el día de hoy es martes y eso significa que vamos a continuar con lo que es el reto de 52 semanas de cine. En este caso vamos ahora con el reto número 4. Pero como siempre antes de iniciar con lo que es el reto, voy a leerles un poco los comentarios de las personas que participaron, luego decirles qué película vi y contarles cuál va a ser el reto de la próxima semana. ¿Ok? Entonces, por acá estuve revisando alguna de las respuestas que ustedes me dieron e investigando porque hice la tarea completa, ¿no? Entonces, bueno, hay varios comentarios que me han dejado, pero voy a leer evidentemente los que están relacionados con el tema de qué película han visto. Entonces, por acá, con Ramos Castañeda nos dice que vio la película que escogió para el reto de la semana fue TAPS, Más Allá del Honor, de 1981. Según yo, la escogí por ser de las primeras películas de Tom Cruise, pero realmente el protagonista o protagonistas fueron Timothy Houghton y Sean Penn, pero que la forma a la final fue Tom Cruise. Bueno, es que evidentemente no se esperaba que, digamos, fuera protagonista en alguna de sus tres primeras películas estos actores, así que eso, digamos, que no entraba en la ecuación necesariamente. Me sorprendió ver también a un joven Giancarlo Espósito no tan calculador. Al comenzar con la película realmente sentía que me iba a decepcionar o algo por el estilo, un rollo de escuela militar para niños y cosas de esas, pero realmente me sorprendió la vuelta que dio la película. Me hizo recordar mi época universitaria donde teníamos que tomarnos la universidad para pelear por nuestros derechos y la cosa. Realmente, gracias a estos retos, creo que hubiera películas que ni pensaba que existían, como que abre el espectro de posibilidades a ver cosas nuevas, aunque se hayan hecho antes que uno naciera. Muy buena idea la de este reto, Ángelo. Muchas gracias, Corey. Me encanta que estés participando. Creo que esta semana hemos tenido un poco menos de participación que semanas anteriores, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Reito Mary, para el resto de esta semana pensaba ver la primera película de Sylvester Stallone, codazo, codazo, guiñón, guiñón, pero es optado por Roman Holiday, película de 1953, protagonizada por Gregory Peck y la hermosísima Audrey Hepburn, que hacía su debut en Hollywood con este film. Debo decir que es una comedia romántica, un poco tontorrona, ingenua incluso debido a su época, supongo, pero aún así esboce varias sonrisas y el final, aunque es coherente, no deja de ser amargo y uno desea que el cine haga su magia y tengamos un final típico del amor que todo lo puede con todo lo cursí que suene. Muy buena elección de parte de Reito Mary, debo decir que no conozco la película, pero el hecho de que esté la bellísima Audrey Hepburn y que sea su debut me hace parecer interesante. Luego tenemos a Diego Fernando Martínez, 2863, que nos dice que esta semana vio la película Red Dawn de 1984, la primera película de Charlie Sheen, quien junto a Patrick Seussi lidera un pequeño grupo de jóvenes que forman una guerrilla en contra de los invasores, entre ellos Leah Thompson, de quien también es una de sus primeras películas, una hipotética tercera guerra mundial, orquestada por los soviéticos quienes junto a los cubanos invaden a Estados Unidos. Existe un remake de 2012 de esta película con Chris Hemsworth, Josh Beck y Josh Hutcherson. La película es muy buena, se lo noto a los años, pues es un tanto letra al principio sin mucha acción, pero con una gran fotografía como era estilo de los 80. Bastante recomendarle una película ciudadana y drama muy al estilo de su época, pues la voy a notar porque me ha hecho que me llame mucho la atención. Y debo decir que sí, efectivamente es una de las primeras películas de Charlie Sheen, aunque él hizo algunas otras películas antes que esa y realmente esta vendría a ser como la cuarta, pero en sus primeras películas nunca fue acreditado. Entonces podríamos tomar esta como efectivamente estar entre sus primeras tres películas de Charlie Sheen. Y por acá nos dice el amigo Luis999, Hola Ángel, estuvo un poco difícil el reto ya que la mayoría de los actores de Charlie Sheen famosos que conozco no tengo en mi colección su primera película y de las poquitas que ya tenía la había visto en su mayoría. No tengo streaming y la página que utilizaba para encontrar joyas viejas la cerraron recientemente, pero me encontré con la película Evan Creatures de 1995 en la que sale la famosa Kate Winslet, una película muy controversial por su contenido. Para esa época y aún ahora que se ve mucho de eso, veo que los retos se van pidiendo difíciles, espero poder terminarlos todos en mi catálogo actual. Saludos y a esperar un nuevo reto. Efectivamente, yo vi esta película hace mucho tiempo, si no recuerdo mal es esta, que eran las dos chicas que se unieron y creo que cometieron algunos crímenes juntos. Yo creo que pasó, no sé si fue en Australia o Nueva Zelanda, pues y el director que si no recuerdo mal es, no sé si era Peter Jackson, me equivoco, no sé si lo mencionaste o algo así. Y entonces pues déjame revisarla porque estoy casi seguro de que era algo de esto y el director efectivamente Peter Jackson, pues ellos toman venganza, etcétera, etcétera. Lo bastante buena la película, yo estaba haciendo la tarea. Alguien, no sé si me he saltado un comentario porque juraría que alguien me comentó, aunque no sé si lo dejo en este, puede ser. Alguien había comentado que había visto una película de Leonardo, déjenme ver, porque no sé si es que me estoy comiendo algo aquí, pero juraría que había un comentario que alguien me dejó diciéndome que había visto What's Eating Gilbert Graves, como una de las primeras películas de Leonardo DiCaprio, ¿no? Y en ese caso, esa película, realmente, déjame, estoy tratando de ordenar, estoy buscando acá los comentarios, ordenándolo, juraría que alguien dejó ese comentario, no sé si borró el comentario, no sé qué pasó, pero alguien me había dejado ese comentario de que había visto la película de Leonardo DiCaprio, What's Eating Gilbert Graves, pero lamentablemente esa película no ha entrado en el reto porque es la cuarta película de Leonardo DiCaprio, realmente no está entre las tres primeras. Entonces, pues allí no entra. El resto, pues todos estaban bastante acertados. Aquí está, perdón, lo había perdido Aldo Gautof, la semana pasada no pude cumplir el reto, pero esta semana me miré What's Eating Gilbert Graves como una de las primeras películas de DiCaprio. Me había perdido este comentario Aldo. Lamentablemente, en términos del reto, pues no es técnicamente ninguna de sus tres primeras películas, es la cuarta. Como sabemos, la primera película de Leonardo DiCaprio fue Critters 3 y a partir de allí hizo otras dos, que las vamos a buscar aquí para buscarlas exactamente, para comentarlo, ¿no? para darlo con exactitud. Acá la tengo y vamos a buscar, vamos a buscar aquí. Entonces, cuando vamos a buscar la lista realmente de las películas de DiCaprio, ya va, que aquí tengo, es que esto como actor, como actor, ok. Sí, estoy bien, ¿no? Acá, Leonardo DiCaprio, sí. Creo que me estoy metiendo en un vergenal, que estoy buscando el sitio equivocado. Ok, aquí hubo una serie de TV, TV, hizo, ajá, TV. Entonces, su debut en el cine fue Critters 3, luego hizo algo llamado Poison Ivy, aunque al parecer él lo hizo como Leonardo DiCaprio. Luego hizo Growing Pains, que sabemos que es una serie de televisión, y después hizo This Boy's Life. Entonces, pues no sé, aquí habría que ver, porque luego vendría What's Eating Gilbert Grape, pero la película, como digo, Poison Ivy es la que representa como el punto allí de dilema, porque esta película, hasta donde se ve, es una película como tal. No es un documental, nada por el estilo, aunque él hace de Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces, no sé muy bien allí cómo podemos colocar esto. Así que, bueno, está allí, allí, pero no estoy 100% seguro de que sea parte del reto. Habría que determinar que esta película, si fue después para televisión, o por qué él hace de él mismo, ¿no? Leonardo DiCaprio como Leonardo DiCaprio. Pero, bueno, no sé exactamente qué significa, no he visto esta película, así que no te sabría decir, pero creo que entonces habría que determinar eso. En todo caso, bueno, estas han sido las películas de la semana que ustedes han visto. Me parece genial. Y yo les voy a comentar cuál fue la primera película, cuál fue la película que yo vi en este caso. Una película que no había visto nunca, a pesar de que la pasaban casi todos los domingos en mi país. Y la película que yo vi fue, no es otra que 48 Horas, con Eddie Murphy y Nick Nolte. Y fue el debut de Eddie Murphy en el cine, ¿no? Él venía antes de hacer, digamos, comedia, stand-up comedy, etcétera, etcétera. Y estuve leyendo por allí que aparentemente lo estuvieron a punto de desperdirlo del proyecto porque nunca fue gracioso o no les parecía lo suficientemente gracioso. Y, bueno, la verdad es que no le quitaría la verdad si se supone que tenía que ser gracioso porque la película realmente nunca presenta un punto donde él tenga que ser particularmente gracioso. Es una película de acción de estas de compañeros, ¿no? Tipo Arma Mortal y como tantas otras, como Tango y Cash de Sylvester Stallone. ¿Sabes? Estas películas donde el policía que le gusta hacer las cosas por la regla y tienes otro compañero que es todo lo contrario a ti, un rush hour así. No, siempre una pareja dispareja. En este caso, pues, Eddie Murphy era básicamente un ladrón al que saca para que Nick Nolte lo saca para que lo ayude en una investigación y, bueno, ahí empiezan a ocurrir toda una serie de, digamos, situaciones, ¿no? Que van haciendo, manejando la investigación, lo que llevan, digamos, algunos momentos de acción, etc. Pero en líneas generales me pareció una película seria. O sea, realmente nunca vi ese toque de humor que se suponía que tenía que haber. Entonces, no sé si la culpa es Eddie Murphy que no le imprimió el humor donde debía, que es el otro, no encuentro dónde porque nunca me pareció que tuviera esa situacionalidad como para hacer que la película se presentara como una comedia, ¿ok? Entonces, bueno, es una película que se toma a sí misma bastante seria. Tiene su acción, pero es una acción, digamos, que aunque es más realista que un John Wick, evidentemente, porque en aquella época no se presentaba ese tipo de películas tan locas en este aspecto de acción, también, pues, es un poco exagerada con los sonidos de los disparos y todas estas cosas típicas de los 80. Y, no sé, a mí no me gustó demasiado. O sea, no es una mala película. Hay que verla con los sonidos de los 80. Pero digamos que los Action Peas no me gustaron. Creo que hay películas de la misma época que presentan toda esta situación mejor. Incluso la propia Beverly Hills Cops luego haría todo esto muchísimo mejor desde mi punto de vista. Incluso Tanguy Cash me parece mucho mejor. ¿Cómo se llama? Bueno, las duro de matar, evidentemente, pero sobre todo Arma Mortal. Creo que es una de las mejores en ese tipo de comedia, acción. Me gustó muchísimo más que lo que vi acá. Entonces, pues, 48 horas está bien, ¿no? Hay una segunda parte que se llama Otras 48 horas, que salió varios años después. No tuvo el mismo éxito y, pues, hasta allí llegó la franquicia. Así que, bueno, esto fue lo que yo vi. La primera película de Eddie Murphy. Ahora sí, vamos a hablar entonces de lo que es el próximo reto, ¿no? Vendría a ser el reto número 4. El reto número 4. Este reto lo leí antes de iniciar el video. Y, bueno, no está difícil, pero quizás va a meritar un poquito de investigación. Porque nos va a tocar estar seguros de que lo que estamos viendo cumple con el reto. Que el reto no es otra cosa que ver una película que esté basada en una historia corta. Es decir, no una novela, no en un guión original, no, digamos, sino una historia corta. Entre los títulos que nos mencionan acá, que obviamente hay muchos más, pero los que mencionan acá para que se hagan una idea. Tenemos películas como Total Recall, ¿no? Que, como saben, está basada en una historia corta de Philip K. Dick. Entonces, bueno, evidentemente puede ser cualquiera de sus dos versiones. Pero recuerden, traten ver películas que no han visto antes. Tenemos El Hombre Bicentenario. Tenemos The Sunshine Redemption, que, como saben, es una historia corta de Stephen King. Tenemos una película que se llama Secretary. No tengo idea de qué película es esta. Tenemos Brokeback Mountain. Tenemos Real Steel. Stand By Me. Hellraiser. The Duelist. Don't Look Now. The Swimmer. También The Thing. ¿No? De tanto la versión de 1951, que se llamó The Thing From Another World, como la de 1982. Esa ya me la he visto muchas veces. De hecho, tengo el postre ahí dado. Así que esa no me va a servir. El día que la Tierra se quedó detenida. The Day of the Earth Stood Still. Ya saben que hay dos versiones. La del 51 y la del 2008 con Kenneth Reed. It's a Wonderful Life. Mr. D goes to town. Que es del 36, pero también hay una versión del 2002. Llamada Mr. Ditz. A Face in the Crowd. Y The Fly. Breakfast at Tiffany. También es otra. Bueno, estas son algunas de las que nos dan acá como algunos ejemplos de historias cortas. Entonces, vamos a tener que, pues, investigar qué películas están basadas en historias cortas para poder verla, ¿no? Así que, bueno, eso está interesante. Lo bueno de las historias cortas es que normalmente, a diferencia de películas basadas en libros como tan largos, que tienen que quitar muchas cosas para que entren, en las historias cortas, al contrario, muchas veces están mucho mejor adaptadas y además, en algunos casos tienen más, son mejores o son más largas porque como son historias tan cortas, tienen que alargarlas un poco más. Yo no tengo muy claro cuál voy a ver porque creo que he visto la mayoría de las que mencionan en el libro. Así que me va a tocar investigar qué otras películas con historias cortas hay. Entonces, basadas en historias cortas. Así que, bueno, vamos a ver. Creo que también Blade Runner estuvo basada en historias cortas. Creo que era de los androides sueñan con ovejas eléctricas. Creo que es donde se basa, que también es una historia corta. De nuestro amigo, ahora se me fue el nombre, pero bueno. Esa es una. Creo que Joe Robot también está basada en historias cortas. Así que, como ven, hay muchas películas que han sido basadas en historias cortas. Y, bueno, vamos a buscar alguna para ver. Eso es básicamente el reto de esta semana. Así que ya vamos por la cuarta película. Y, bueno, hasta ahora hemos, al menos yo he logrado cumplirlo. No sé cuántos de ustedes están consiguiendo el reto, pero espero que podamos continuarlo. Vamos a ver dónde estaremos cuando llegue la semana número 20, por ejemplo. Y ver si hemos cumplido todas las semanas con el reto de esa semana. Y ver si así hemos podido llegar a donde teníamos que llegar. Así que, bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Como siempre, en estos días les estaré trayendo algún otro videíto. Y recuerden que los jueves tenemos Habitación Gamer, donde estoy con ustedes en directo siempre para hablar del mundo de los videojuegos, de las cosas que ustedes puedan interesarles más. Un saludo y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!